¡Muy buenas a todos, familia! Yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a Cyberpunk 2077. ¡Vamos a ver! Es un RPG de acción y aventura en un mundo abierto, ambientado en Night City, una megalópolis obsesionada con el poder, el glamour y la modificación corporal. Encarnará la AV, mercenario Cyberpunk y te enfrentará a la fuerza más poderosa de la ciudad en una lucha por la gloria o supervivencia. Aquí nace la leyenda. ¿Cuál será la tuya? ¡Venga! ¡Ey, chumbo! Dice. Anda, anda. Con los rollos. Nada, nada, déjate. Venga. Vamos a ver un poquito los ajustes. El casco. Sí, ¿no? El cabo del mando. ¿Cómo que no? Vale. Este no lo queremos. Activarlo. El volumen principal. Perfecto. Diálogo. Música. Vamos a ver. La musiquita. A ver. Aplicarle. Ahí al 20. Volumen de la radio. Ahí está en alta, ¿no? Al 30. Volumen de radio port. El 25. Vamos a ver. Silenciar. El sonido que se produce cuando los enemigos detectan al jugador. Así a lo mejor como metalguías, ¿no? Desactivar la música. Claro, claro, esto es lo que hay que hacer. Desactivar la música que suena en el juego. Esta es la buena. Ok. Encendido. Vale. Aquí los controles. Mantener para disparar. Bueno, en el vehículo. A ver. Echad un vistacillo. Otras configuraciones para el mando. A ver. El clásico. El dinámico. Y el alternativo. Estaban alternativos. Tengo ni idea. Ya veremos. Cámara invertida. Sensibilidad. Invertir. Zoom menos sensible. Controlaciones avanzadas. Optimizar por completo los controles de la cámara. Bueno. A ver. Nuevo habilidad. Uf, que esto tiene un mogollón de opciones, chicos y chicas. Vamos a ver. Guardar emisor actual. Esto es de radioport. Me dais poco igual. Si cambia de emisor pulsando un botón. Venga, te lo compro. A ver. Omitido la llamada de la oficina. En lugar de llamarte de la oficina te enviará mensaje de texto con información del contrato. Bueno, yo si me hablan español. Bien. Si no... El operador del npcd te enviará mensaje de texto en lugar de hacerte o la llamada. Bueno. Lo dejamos apagado. Modo foto. Se activa de forma opcional el modo foto para evitar acceder por error mientras juega. Claro, tío. Fuera. Igual analítica. Bueno. Me da igual. Guardado multiplataforma. Censurar desnudo. Sí. Vale. Que si no, no... No banean. Ok. Esta emisión... Saltar a su una línea cada vez. Continúa a saltar a todas las líneas mientras navega pulsando el botón. Pues venga, continúa. Textorial ha encendido. Vale. Porque no tengo ni idea cómo se juega. Controles básicos. Granulado. Es que esto a mí no me gusta. Vale. Fuera. Averación comática. Fuera. Profundidad de campo. Fuera. Destello de lente. Venga, ya, hombre. Una dispersión de la luz en una lente. Lo que provoca destello punto de color en la pantalla. Véjate, hombre. Y desenfoque de movimiento. Fuera. Esto fuera. Vale. Cada uno que lo ponga a su manera. Modo HDR. A ver. Alto rango dinámico. Ahí, ¿no? HDR10. Aquí más oscurito. Aquí más clarito. Modo gráfico. Ahora ahí tenemos el trazado de rayos. Sí. Vale. Bueno, así que por ahí. Español, español. Muy bien. ¿Cómo he quitado los subtítulos? A ver. Pistas. Contra de munición. Barra de salud de los jefes. Aguante y oxígeno. Barra de salud. Minimapa. Mirad de velocímetro. Hombre, yo quiero un kilómetro ahora. Sistema métrico. Ahí estamos. Barra de aguante. Barra de aguante se mostrará en la parte inferior central. Vamos a atenderla, ¿no? A ver que veamos a ver las terminas. Yo qué sé. Enquilada de amenaza y daño. Aquí. Enquilada de impacto. Cifre de daño sobre los personajes. Nah. Pasando. Vamos a ver cifra. Bueno. Y accesibilidad. Vamos a ver lo de... Aquí, subtítulos. Cinemática. Apagado. No queremos subtítulos. Estoy ahí todo el rato leyendo. Subtítulos sobre personales. Muestra los subtítulos de las conversaciones de fondo. Sobre los personales. Fuera, hombre. Ayúdala a apuntar. A ver. Significativa. No. Mínima. Estándar. Significativa, hombre. Fiación rápida al objetivo. Ayúdala a apuntar. Combate cuerpo a cuerpo. Estándar. Ayúdala a apuntar. Combate con vehículo. Miento añadido de cámara. No sé yo. Cero movimientos secundarios de la cámara para aquellos jugadores que sufren marea. Reducido. Uno. Inestabilidad del arma. Termina si la inestabilidad del arma al apuntar se aplica sobre la cámara. O la posición del arma. Muy bien. De la cámara sobre el arma. Ahí mismo. Tiempo límite del minijuego de hackeo. Eliminar el tiempo requerido para completar el minijuego. Sí, sí. Esta la vamos a eliminar. No queremos tiempo de vibración del mando. Intensibilidad del efecto gatillo. A ver. ¿Cuántos tiene? Ah, vale. El 1 es el máximo. Ok. Tiempo. Tiempo adaptativo. Encendido. Alimentación áptica con interfaz de usuario. Encendido. Cambiar de arma a ciberware de brazos. Bueno. Yo creo que más o menos por ahí, ¿vale? Una hora aquí poniendo las opciones, los ajustes. Ahí tenéis el Phantom Liberty, de acuerdo. 2,12, que no sé lo que significa. Y mi recompensa. No sé tampoco si me darán algo o qué. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay que que espere. Vale, vale. Aquí un código QR. Ok. Yo lo voy a poner fácil, ¿vale? Porque yo no tengo ni idea, ni normal, ni difícil, ¿vale? De idea de ahí. El combate no supondrá ningún quebradero de cabeza. Yo creo que lo sé yo. Así que vamos a empezar. Vamos a ver. Pasado de V. Selecciona el pasado de V. Verán algunos eventos y acciones del diálogo del juego. O lo hacemos nómada. Vale. Persona honesta, íntegra y defensora de la libertad. No está mal. A ver este. Aquí impera la ley de la selva. No, este no. Y a ver este. Vale. Este tampoco es de corporación. Bueno, para nada, leímos nómada, ¿vale? Me gusta. Venga, vamos. Vamos a echar aquí un primer contacto. ¿De acuerdo? A ver. Tipo de constitución. De V. Ok. La chica. Y el chico. Venga. Vamos. Bueno, aquí también nos vamos a tirar un buen rato por lo que veo. A ver si tiene para... A ver. Preajuste. ¿Esto qué? Hostia, qué guapo. Vale. Va cambiando, ¿no? Este es el que mola. Yo creo el aleatorio. Ya nos ponga ahí, ¿vale? Si no, nos vamos a tirar aquí un buen rato, aquí con el dedito de personaje y no es lo que queremos. Vamos a ver. Ahí para cambiar un montón de cositas, ¿de acuerdo? Tiene implante y tiene de todo. Y este... Madre mía. ¿Dónde que esté? Está tan guapo. Venga los labios rojos. Madre mía. Este colo ha hipnotizado. Tiene un montón de variantes, ¿eh? Este colo arañita aquí. No está mal este. ¿Vale? No está mal. Pero bueno. Pelito ahí un poquillo. Ok. A ver. Silverware tiene cicatrices, tatuajes, bueno, un montón de cositas, ¿vale? Dientes. Pintalabios ahí para las chicas. Colores, colorete, las uñas. Bueno, pesones, ¿pero esto qué es? Madre mía. ¿Tiene de esto? A ver. Muestro peladito ahí. Mira este. Vaya peinado. A lo loco. Me imagino que esto lo dará igual luego. No sé. Este me gusta el de a los palos de pinche. El color del pelo. Vamos a poner a los Goku. Vamos a ver. Está el amarillo. El amarillo es chillón. A ver si lo encontramos. ¿Dónde color? Ahí no encuentro lo que yo quiero. El verdecito. Este amarillito, ¿no? A ver. O ese mismo. La barba. A ver. Venga, ya nos vamos. Hago esto de la barba. A ver si la veo. Barba. Estiro de barba. Color de barba. No sé. Puede cambiar aquí. O aquí. No. La hemos liado. Ah, sí. Vale, vale. Bien, bien. Ahí. Vale. Es un poco raro. A ver. A ver si le veo por aquí los ojos. Ok. No cambia. No los veo, tío. Ahora me va esto. Sí, puede ser esto. Vale, vale. Madre mía, esto. Gloriana. Hay ojos de dragón o algo. Ojos normales. Ahí, yo qué sé. Ahí azulito, mismamente. Color de cejas. A ver, amarillas también. Vale. Yo creo que ya. Ok. Si empezamos, todos los cambios que ha hecho se pedirán. ¿Quieres continuar? No. A ver. Siguiente. Aquí, al cuadro. Vale. Bueno, bueno. Ahora los puntos disponibles. A ver cómo lo hacemos. Constitución. Potencia física bruta y fortaleza. Escopeta, medalladora ligera y armas contundentes. Abrir puertas a la fuerza. Bueno. Vámonos por ahí. Experiencia. También es importante, digo yo. Nivel mínimo. Vamos a quitar esto de nivel mínimo, ¿no? Por lo menos. Queda un puntito. Un puntito crítico por cada punto de atributo. No está mal eso, ¿eh? Lo de blindaje. Crítico. 05. Uno de RAM máxima. Y este da de salud máxima. Venga, vamos a darnos un poquito ahí de constitución, ¿vale? Yo creo. A ver. A ver. A ver del video matado. No vayamos a jugar ya. Ya se va a acabar el video. Madre mía. Bueno. Ahí estamos, ¿vale? No me olvido. A ver. Así comienza ya. Cyberpan 2077. Vale, ahí estamos nosotros. Parche. 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 No tengo parche. No está hablando. Bueno. Bueno, quitarse el parche. A ver. Ah, que tengo ahí. Ok, de los bikers. El dragón ahí, un demonio. Dijiste que no era nada serio cuando vine. Que estabas seguro. Vale. Traducido y doblado al español. Gana bastantes puntos. ¿Es tu primera vez en Night City? Sí. Pues presta atención a los tutoriales. Ok. Ve a la base de datos en cualquier momento. Estante atento a los temas más relevantes de Cyberpan. Ok. Habla con el mecánico. Un demonio. Y mira todo el regreso. No pregunten que ha sido nómada a este lado de la frontera. Bueno. Pero fijo que... ¿Qué tal? Power. Ahí con... Un soble láser. Perfecto. Guau. Ahí el tubo. Venga, vamos a ver el mecánico. A ver. Mecánico. Voy a probar el motor. Voy a apagarte el acordado. Muy bien. Aparta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes idea de lo que haces? Mmm. ¿Lo hacemos un puente o qué, tío? No tengo ni idea. Mecánico, estoy pensando, dice. Estoy pensando. Estoy pensando. Ah, yo creo que hay que hacerle el puente directamente. Venga, vamos. Voy a saltarme el acople con un puente improvisado. Vamos, eh. El compresor no dejará de funcionar. Podría griparse. Y lo cambio hoy los cables. ¿Te he pedido tu opinión? Chulillo, eh. Venga, subimos al coche. A ver, le echemos un vistazo. Vamos al cochecillo. Y bueno. Creo que luego nos darán otra mejor. Pues parece infinitario. Bueno, ok. Vámonos. Ahí. Una primera vez. Vamos a ver qué pasa. A ver si esto es el futuro o qué pasa aquí. ¿Qué es lo que te estaba diciendo? Ya, ya. Bueno, sencillo. No. Ahora, ahora va ese funcionamiento. Bueno, ya vamos. Me llamará a Night City. Ya se me ocurrirá algo allí. Claro. Voy a botar. A ver. Tarta la fracción de radio. A ver si se puede. A ver si se puede. Estoy buscando a Jackie Wills. No tengo todo el día, ¿vale? A ver. Otra espera. Busco a alguien. Jackie Wills. Que tal lo hayas... No dice nada. ¿Qué? ¿Se podía o no? Para un rato, sí. Pero es una chapuza. Para eso, haberle echado un gapo y usado cinta de embalar. Ha funcionado. Que es lo que importa. Bueno. Nos conectamos a la estación de radio. A ver qué se cuenta. A ver. La antena tiene mala pinta. No creo que furule. No creo que furule. No me digas. Qué fan esa palabra. Del verbo furular. Mira, Cherry. Chilito también. No sabía que tenías un cliente. Llegó hace unas horas. Yo pensaba que se habría puesto en contacto contigo. No te preocupes, May. Ya lo vamos a arreglar. Ojo, que viene este de... Oh, escupiendo también. ¿No sabías que tenías que dejarte caer por la oficina del sheriff cuando visitas su pueblo? Para contarle lo que te ha traído aquí o tomarte un café. Culpa mía. Culpa mía. No tenía pensado parar. Se ha roto un acople y me he visto obligado. Ya. Siempre hayan lo que salga. Claro. Me llamo Andrew Jones. Habrás oído hablar de mí. Qué mal. No sabría decirte. Servía en operaciones especiales en la última guerra. Los shogun plateados. ¿Te suenan? No. La verdad es que no. Me temo que no. No eres muy parlanchín, ¿eh? Vale. No conocí a Cherry. ¿A qué le atropello? Apártate de ahí. Es un vehículo nomás. Tío, tío. Se pone ahí delante. Me lo imagino. Y nosotros se está echando ahí un pitillo. No nos vamos con el chulito, con este, ¿vale? Lo arreglaré y seguiré mi camino, Cherry. Lo arreglaré y me iré. No tengo motivos para quedarme. Claro. No. Puedes estar seguro de ello. ¿Te quiere pastar o algo? Nada me encabrona más que un puto vagabundo. Bueno, bueno, yo no soy un vagabundo. Se cree que soy acorralado. Vamos a ver. Llamo por mi cuenta. Ahí. Yo de las nómadas no le voy a decir nada. No hay clan. No hay campamento. He venido solo. Vamos solo. No me lo trago. Los nómadas siempre vais en manada. Mi familia se fue a la mierda. Por eso voy a Night City. Ok. Eso te hace un proscrito entre proscritos. Estoy deseando que te pongas en marcha cuanto antes. Soy la hostia de hospitalaria. He visto una torre de comunicaciones de camino. Venga, a ver si me deja. Se me ha roto la antena y necesito llamar por radio. Lo que necesitas es largarte cagando leches con el pico cerrado. Y no quiero volver a verte deambulando por estas tierras. Este ya me está cayendo más. A ver. El Chery. A la puerta no quiero problemas. Estás encantado de haberte conocido. Venga, ahí está bien más. ¿Te has vuelto tímido? No, no. Estoy pensando. Lo he dejado claro. No quiero problemas. Pues deja de buscarlo. Y tira millas. Venga, el sonido como estamos dentro del vehículo. Ahora que está cerrado ha sonado diferente. Y tenemos ya por ahí una radio. Y la musiquilla y todo. Los heavy metal. Los cabezos. Madre mía. Eso le hace falta a mi coche. Hay un tuneo como este. Venga, vámonos. Bueno, ¿para dónde? A ver. Gira con tal, no sé qué. A ver, para la derecha. Esto y el mapa. Eh, eh. Uy, no, no, que está muy bien. Cambiar cámara. A ver. Está mola, desde luego. Esta. Esta. Y esta. Venga, vamos. Vamos a la derecha. Cuidado. Uy, uy, uy. Pues no, me lo voy a cargar. Pues lo va a la Torchery. La Torchery. Está guay. Lo de los gatillos, a ver. Lo del acelerador. Mola un montón. Ahora, tío, es que tienen que aprovechar los juegos. Esto de los gatillos y las casillas, tío. Ven. Salimos del vehículo. Vamos a la Torre esta. A ver qué tal. Ok, a ver lo que nos da tiempo a abrir. A hacer. Vale, un primer contacto con los juegos. Un momento está chulo. Sé que tenía un montón de bug y tal, pero lo han arreglado. Se supone. Vea la Torre. La Torre está allá arriba. Vamos, vamos para arriba. Vale. Todas las torres me recuerdan un poco ahí al full-out. Está bien. El desierto por allí. Del full-out New Vegas. Vemos, salen hormigillas por ahí. Gigantes. Bueno, está guay, ¿no? Y la ciudad allí al fondo, imagino. Vale. Las chicharras cantando. Basurilla. No tiréis basura al suelo. Chavales. Vale. Venga. Aquí la carretera. En principio, tío. Está guay. No sé. Seguro que tiene su mecánica y su historia. Estoy mirando esto, ¿vale? A ver aquí. Híble de cabeza. Ahí al... A la piscina. No. Vamos para arriba. A ver. ¿Cómo sube esto? Automático. Más o menos. Pone ahí y se engancha solo. Ok. Juego de error. Sin primera persona. Modo foto. L3-R3. Vale. Para una exasiva. Vale. Pues si queramos echar alguna fotillo o algo, ¿vale? Cuadro eléctrico. Venga, vamos a abrirlo. A ver. Ok. Conectarse a la actuación de radio. Venga. A ver el... El witch este, ¿qué hace? No, Cota. Será como... Como Nicota. No, no, tía. Vale, tenemos intensidad. Willy McCoy. Me alegro de oír tu voz. V. Ojalá pudiera decir lo mismo. V. V de... V de bandolero. No, que esconde. A ver. Eh, pero hay sido un cochecillo, ¿eh? Tirando para allá. Joder, ¿eh? Molaría unas carreritas para aquí ver el desierto. Venga, necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. Una última vez. Otra última vez, dirás. Tengo que encontrar al cliente que tiene mi carga. Pero no sé dónde está. Estabas en el sitio justo en el momento adecuado, ¿no? Pero va a estar por allí, por la ciudad de Ustras. Y allí unas naves voladoras y todo. A ver. Se me abrió el coche. El coche casco. Es un milagro que haya llegado aquí. Puede que el cliente dejara un mensaje. ¿Puedes comprobarlo? Vale. Pero es la última. De verdad. Nombre del cliente. Jackie Wills. Tenemos que llevar una mercancía con el coche o algo. Te he dejado un mensaje. Te espera en una granja. Te paso la geolocalización. Vale, una granja. Ok. Gracias, Willy. Te debo una. A ver si me dejas ahí. Así es. Así es. Me dejas en el coche. Intenta que no te maten. Y no vuelvas a llamar. Bandidos, sacadores y rayos. Barandilla. Dejar de apoyar. Vale. Ok. Vamos a apoyar a la barandilla. Vuelve al coche. Muy bien. La grafiti y todo. Ok. Hay un montón de... Ok. Colilla de cigarrillo. Venga, vámonos que si no, no nos da tiempo a hacer nada. Ok. Y nada, ¿no? Está bien roto. Ok. Hasta no hay una taleguilla buena. Bueno. No hay algo ahí. Algún secreto o algo. Usar. ¡Dobro! Esto es lo que le falta ahí a la Star Wars. Le da ahí este. Los simbolitos estos que te indican dónde tienes que ir y tal. Estás que te pierdes en Star Wars allí con las naves y con todos los planetas. Pero bueno. Ahí... Ahí hemos terminado ya la historia. Al que la quiera ver. Ahí la tengo en el canal. En lista de reproducción. Voy a echar un vistacillo por aquí. Me gusta mi explorado. Si me deja entrar a algún lado. No lo parece. Mucha basura y cositas por aquí. No creo que me hay de nada. Vale. Ahí los... Vamos a ver los piteros. Y poco más. Mucha basura. A ver los bustillos. Bueno. El subcometido. Que se doblan y tal. Ok. Muy parecido a lo del desierto. La verdad. Ven. Corremos ahí con el L3. Y nos montamos nuestro cochecillo ahí. En el nomás. Vámonos. Punto de reunión. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Total. A ver. Me pierdo. ¡Uh! ¿Cómo que han hecho de... ¿Era freno, mano? Sí, sí. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Que me he vao! ¡Que me he vao! ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya lo mazo que me he pegado. Esto se han tenido que asustar. ¡Ey, amigo! ¿Habéis visto un coche por ahí? ¡Mueve rápido los pies! ¡Así! ¡Adelante y atrás! ¿Quién es? ¿Quién es el que habla, tío? ¡Para vocear tienes que pensar con los pies! ¡Ah, son estos! ¡Saltar adelante y atrás! ¡Vale, vale! Están entrenando ahí, voceo. ¡Salta! ¡Bum, bum, bum! ¡Y sube la guardia! ¡Ahora que le he dado aquí a la barbacoa, tío! ¡Abajo y equilibrado! ¡Ao! Venga, vámonos. Hay que no se va a dar freno, mano. ¡Cuidado! ¡Je, je, je, claro! Le he hecho por bailar la barbacoa. ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos! A ver, ¿a cuánto lo pongo? 150. ¡Bueno, bueno! ¡Qué tequila, eh! A ver, 160, 170. 180. Bueno, la poli me va a detener por aquí ya. ¡Cuidado, cuidado! A ver, llegamos ya a Drake Creek. A 200 lo pongo. ¡Toma, 200 lo he puesto! ¿Vale? ¿Vamos a llegar? No sé cuál es, primero, mano. ¡Va muy lento, va muy lento! A ver. Ahí lo vi yo, por aquí. ¡Coyote, parece que! ¡Eh! ¿Dónde está con Jackie? Jackie, ¿dónde estás, tío? Ahí. Ya me preocupaba tener que volverme un agricultor. Espero que estés aquí por mí. Sí, parece que es español, latino. A ver. Así es. Eso creo. Y tú eres Jackie Wells. ¡Cuidado! Creo que tienes una merca para mover. A ver. De donde vengo, compartes un poco de paz antes de hacer negocios. Es como una costumbre. Es como un mexicano, ¿eh? O solo de los modales. Tú sabes. Saludos para... Para todo México. Ahí, que nos ve. A ver. Vale, empezamos por ti. Soy nativo de Night City. De Haywood hasta el Tuétano. Nunca he estado en Night City. Eso no me dice nada. Entonces, imagina un lugar en donde todos son tus brothers o tus carnalas o... Se mueve la cabeza, ¿verdad? Cuando no voy a... Creo que lo entiendo. Bueno, mire. No tienen por qué caerte bien, pero son tu familia. Así es, Haywood. Y todos están armados. ¿Y tú? Podría decirse que vengo de mi propio Haywood. A ver. Nos vamos a llevar bien, entonces. Jejeje. Buen tipo. La merca. Ahí está. Yo no voy a preguntar qué hay, ¿vale? Eso no se pregunta. Pues al coche. A huevo. Con tres partes. A huevo. Venga, ponle a tu. Arma fuerte. Síguete aquí. Creí que no ibas a venir. Me entretuvieron. Y no eres lo que se dice fácil de encontrar. Para no llamar la atención, ¿sabes? El sheriff. Parece un enojo al desgraciado. Ya te digo. Pues sí, la verdad que sí, que no me ha caído muy bien el sheriff. ¡Eh, mira! Trato de una historia de los nómadas. Cogemos, leemos. Cogemos. A ver. Primer código nómada. Nuevo código. A tu familia, a tu clan. Ese orden. Si no hay un acople, ¿eh? No hay un acople chungo. Bueno, a ver, lo tenemos. El primer coleccionable este. Está, no me supongo que leer y coger será lo mismo. Bueno. Pues ya vamos viendo que hay coleccionables. Aquí. El microondas todo hecho en polvo. Funcionará. Nos vemos. Qué guay. El tipo tiene aquí una maquinita de refresco. No, parece o de cómic. Qué grueso refresco. Venga, vamos. Abre el maletero. Está aquí el tipo esperando y yo aquí. Está pesado. Vale. A ver si no tiene mucho voz y tal. Al menos me ha puesto el coche. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos? Sí, sí. Para, para. Para, compi. A ver, a ver que te encuentro por aquí. Nada. Mira, tiene coche. No es guay porque es nuestro. Bueno, 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 eh. Forza el vehículo. Cuidado que policía puede tomar medidas ante un intento de robo. No, no lo vamos a robar, ¿vale? Pero bueno. Es bueno saber también que se puede robar coches y ya lo objetan. Aquí. Bueno. Vámonos. En principio lo veo guay. A ver. No está mal. Luce bien. Se mueve bien. Pues estoy con el trazado de rayos. A ver. Aquí está hasta la frontera. Se va un poquito el coche. Eso sí. A ver. Pero bueno. Mira, mira, mira cómo se va, tío. Para ver. Una extraña que antes se va a llegar. Y a mí va a salir otra vez. Menos más. Dios, vamos por el carrer equivocado. Cuidado, cuidado. Madre mía, esto como de rapada, tío. Un helicóptero. ¿Por qué? ¿Estás nervioso? Cuidado, Loli. A ver si me va a atacar. Bueno, qué guapo, ¿no? Aquí me voy. Vaya, que le dé por atacarme. Estamos ahí. De transporte de mercancía. ¿Qué juego? ¿Esto es la frontera? Nada. Nos escanean y comprueban los papeles. Vale. Bueno, vamos a ir a este lado. Yo creo que vamos a ir por aquí. Venga, vamos a ver si pasamos a la frontera. ¡Oh, que hay drones y todo, eh! California del Sur. Dejando California del Sur. Vale. Vamos lento. Vale. Me he escaneado por aquí. Ahí no. Más para adelante. Ah, vale. Ahí, ahí otro. Supongo que me estarán escaneando. O tú, ven, o tú. Venga. Como en la ITV, ¿vale? Espección técnica de vehículo. Venga. No sé, se va a liar, eh. Te haremos mal presentimiento. Yo también. A ver. Pálmate. Vamos el momento. El manifiesto. Nos lo van a pedir. Venga. Tienes tú. Tienes el pase, ¿vale? Sí. Marcada como PED. Perfecto. ¿Qué significa? Perdida en destino. Vamos, que la merca tenía que perderse en cuanto cruzara la frontera. Órale. Así que saben que estamos contando bien, hermano. Van a descubrirlo. El propietario del vehículo de la zona de inspección debe presentarse para responder a unas preguntas. Oh, Dios. Chingada madre. Sí, sí. ¿Y ahora qué? Llega el dinero del soborno. Si queremos que la gente de aduanas haga la vista gorda con nuestra doku, hay que darle un incentivo. ¿Tienes el credit chip con el soborno? Sí, sí. Lo olvidé. Venga. Cogemos el dinero. Claro. Te olvidaste. No quería soltarlo. Suelta la pasta, hombre. Que vea el soborno yo aquí. Si no... Ya. Por si se arma. De acuerdo. Está en el edificio del control de frontera. A ver, por aquí. Sí. Vamos. A ver, me he hecho que venga para acá. Aquí. Ahora, por allí. Cuidado, que me atropella. Eh, loco. ¿Peliquero? Si porta armas. Deposítelas aquí. Deposítelas armas. No sé si llevo armas. Ah, pues sí. Llevo ahí un pistolón. A ver. Del futuro. A la sala número 2, por favor. Venga, vamos. Hay que hacerle caso a esta peñita. Número 2. Vale. ¿Viste? ¿Cómo será esta? Abrimos. Siéntese. Documentación. Bueno, no sé lo que me va a dar tiempo, ¿vale? Damos una horita para el bolito. En principio me está gustando. Está entretenido y tal. E interesante. Los papeles. Démelos. Eh, ya sé cómo va. Venga. Conozco las reglas. Todo está ahí. Puede que sí o puede que no. Ya veremos. A ver. Si le damos la panza, no me voy a pasar. ¿Qué transporta? Ahí lo pone. Ni lo sé. Muy bueno. No tiene que ser, desde luego. Todo. Vale. Entregamos su bono, ¿vale? Hay un anexo adicional al manifiesto. A ver si lo quiere. Sí. En principio sí, lo ha tapado. Ah, sí. Sí, refresqueme la memoria. ¿Para qué clan trabaja? Lo mismo. Para ningún clan. Estoy por mi cuenta. Vamos a ver. Valiente. Pero no muy listo. Vale. Sabe, cada vez que veo a uno de los suyos... Bueno, doy gracias por no estar a ese lado de la mesa. Somos un lobo solitario. Venga, me he pasado. El sentimiento es mutuo. Hay tiempo, ¿eh? Para las preguntas. Puede irse. Su socio lo está esperando en el coche. Vale. Vale. En principio nos han dejado. Guay. Coge la arma. Mira, mira la tele esta. No olvides sus efectos personales. Con un cio, tío. Good screen speed. Mr. Guay. La vida es muy corta. Bueno, bueno. Que asquerosidad, ¿no? Joder, el león, tío. 30% de... De carne. Uy, ¿de carne real? Madre mía. Satisface tu instinto. Hola, amigo. ¿Cómo va la cosa? Ahí no, con el Instagram y los rollos. Está bien. Está guay, tío. Los personajes, los NPC. Son muy malones. Venga, trae para que a mí. Pistolillas. Y bienvenido a Night City. Esos mierdecillas se creen que Night City es una especie de paraíso. ¿Qué le vamos a hacer? Son jóvenes e ingenuos. Un eufemismo de ignorantes. Vale. Nos vamos al coche. ¿Qué pasó ahí dentro? ¿Por aquí me tengo que montar ahora? Venga, te lo cuento. Hay que irse de aquí. Vale. Sí, órale. Órale. ¿Ahora conduce este o qué? Sí. Aquí. Podemos mirar ahí. Tranquilo, ¿eh? Ya nos vamos. Venga, tranquilote. Allí tenemos la ciudad. ¿Me vas a decir qué chingados pasó? Tengo un mal sentimiento. Digamos que esto me da mal a espinar. ¿Y eso te pasa seguido? Casi nunca. ¿Qué? ¿Huelos problemas? Tú conduce, Jackie. Pará, pará. Pará tú que no... Alguien viene. Night City. Míralo. Esto no se ve nadita bien. Sí. Aquí viene. Detenga el vehículo inmediato. Dios. ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ostras tú! Transporta contrabando de propiedad corporativa. Nos han pillado. Repito. Detenga el coche. ¡Me ha pillado! Y uno está conduciendo. Está conduciendo el otro, ¿no? ¿O qué, tío? No tengo idea. ¡Odiós, adiós! Ahora tengo que disparar. ¡Otra! A ver. ¡Aquí se quiere disparar, tío! Bueno, 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 bueno. ¡Dale! 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 ¡Aquí se le desee! ¡De malo! ¡A ver! ¡Ya da mi coche, tío! Bueno, bueno, me viene otro. Este creo que ya lo tengo. ¡Vale! ¡Chinga, chinga! ¡Dale, dale! ¡Ya le piso hasta el fondo! ¡Dale, dale! ¡Dale, bandolero! ¡Chiquen a su madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuera! ¡De cargar! ¿Dónde están, tío? ¿Qué vienen por aquí? ¡Cuidado! ¡Sí! Lo del... Deje de apuntado, no, a ver. Bien. Al menos. ¡No podemos parar! Aquí vienen, ma. ¡Uf! ¡Ah, los pendejos no serán por vencidos! Aquí quiero ir a mi coche, tío. ¡Ah, ya! ¡Cuidado, hombre! Venga, otro fuera. ¡Cuidado, cuidado! ¡Dónde estamos! ¡Mierda! ¡Por poco! ¡Eh! Una especie de invernadero. ¡Los perdimos! ¿Sí? No creo que mis nervios soporten esto. ¡Sigue pisándole! ¡No podemos parar aquí! ¡Dale, caña! ¡Brother! El lugar parece desierto. Pararé aquí. Debemos resolver algunas cosas antes de seguir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está allá? ¡No, bueno! ¡Hostia puta! ¡Pero tío, frena! ¡Madre mía, cómo ha entrado el colega! ¡Feo que yo grababa el barbaco antes! ¡Casi nos chingan! ¿A eso le llamas contrabandear? ¡Chingao! Se suponía que sería sencillo. ¡Sin problemas! A ver, eh... Cálmate. Está que sonrisa. Relájate, coño. Estas cosas pasan a veces. ¿Estas cosas? ¿Qué clase de pinches cosas? El tío de aduanas le ha dado el soplo a la Corpo de que tenemos su merca. ¿Qué onda con estos fronterizos que nos joden como quieren? ¿Y sin consecuencias? Corrió un riesgo. Supuso que no teníamos a un clan respaldándonos y tenía razón. Pendejamente ridículo. ¿Y ahora qué? Vamos a ver. ¿Me paga la tarifa de transporte o puede hacerme la pregunta? La misma pregunta. ¿Te vas a tardar mucho? Que me pague, ¿no? Hemos cruzado la frontera. Ahora me pagues. Y cada uno por su lado. Vale. No te voy a mentir. No tiene un pago. No tiene un pago. Tendré algo para ti cuando cobro esta mierda, Corpo, que lleva... ¿Y te crees que me voy a quedar? ¿De brazos cruzados? No va a tangar. De hecho, no te iba a pagar nada. Te iba a chingar y a desaparecer en cuanto cruzáramos, pero... Eres a toda madre. Venga, aprecio tu sinceridad. Aprecio tu sinceridad. Me daba a saltar. Gracias. ¿Y ahora qué? Bueno, ¿y ahora qué? Y ahora echemos un vistazo. Venga, a la mezcla. Ábrelo. ¿Yo? A ver, no le deberíamos tocar la mezcla, ¿no? Tu cliente no se va a poner muy contento al recibir un paquete abierto. Habrá problemas. Al carajo, el cliente. Tienes que empezar a trabajar para ti algún día. Sin comisiones ni intermediarios. Se va a carajo la mezcla. Sí, debo saber qué es lo que vendo si quiero encontrar un nuevo comprador. Bueno, hay que abrirlo. Hostia puta. En la caja pone Arasaka. Estamos robando unos peces muy gordos. Entonces haremos mucha lana. ¿Qué es eso? ¿No mames, güey? Creo que es una iguana antillana. ¿Iguana anti... qué? Sí, vi algo en la tele sobre ellas. Se extinguieron hace como 30 años. Son de las antillas menores. Vienes de lejos, amiguita. A ver... ¿Sacarás mucha pasta por ella? Dormida. Claro, una cantidad que nos hará feliz. ¿Nos? Sí, compa. Vamos, mitad y mitad. Cualquier fixer decente encontrará un pendejo con Lara interesado en esta joya. Aunque es una pena. Siempre quise una mascota. El hombre Manny le quedaría de pelos. Por cierto, ¿tienes planes de lo que harás en Night City? ¿Por qué lo preguntas? Porque creo que tienes mucho tiempo de sobra y nada por hacer. Y Night City no es una ciudad donde te las puedes arreglar sin amigos. Tú no te preocupes. Te ayudaré a encontrar Cantón. Tienes que vivir en alguna parte. Es importante poder contar con alguien. Ya sabes, como la familia. Igual ya encuentras una en Night City. Ok. Bueno, venga, gracias. Gracias, te lo agradezco. No me fío mucho de él, pero bueno... Andale, no es nada. Ya no ha querido engañar. Tenemos química tú y yo. Sí, sí. Sería una pincha lástima desperdiciarla. Socio, oye. ¡Ay, la iguana! ¡Ay, pequeña ternurita! ¡Ay, la iguana! Dale la mano. ¡Vamos, socio! Muy bien, socio. Pirémonos con esta lacartija. ¡Toma! ¡Qué guay la iguana! Está despertado. A ver. Muy buenas, ternos. La bienvenida, que no tan... Aquí estamos. Aquí hemos llegado. Adoro esta ciudad. Tanto como se adora una madre que te deja en las escaleras de un orfanato a nacer. Y ahora te para por la calle para pedirte un pitillo. Con cada nuevo día llegan 100 nuevos valientes. Pero solo la mitad de estos capullos sobrevivirá un año. Y eso sí es un buen año. ¿Y para qué viene esta peña a Night City? Para ser samuráis callejeros. Como Morgan Blackham o Waylon Boa Boa. ¡A mayor riesgo, mayor gloria, chicos! Por eso dicen. Pero no puedo dejar de primera división mucho tiempo. Cuanto más rápido vives, más rápido te quemas. Eso si no te llevas un balazo antes. ¿Sabéis dónde encontraréis a las leyendas de Night City? Ok, aquí tenemos un pequeño avance de lo que podemos conseguir y todo eso. Ya tenemos que parar el juego. En cambio de camiseta y tal. La ciudad de los sueños. ¿De qué armas? Ok. La chica que buscamos está en algún lugar de este edificio. Seguro está hasta la madre de los pendejos que la secuestraron. Mantén los ojos abiertos, ¿me oyes? Por cierto, tengo algo para ti. A ver, qué me da. Un lector de entrenamiento de Militech. Por si necesitas refrescar un poco tus habilidades. ¿Tienes ganas de practicar tiro en R-V? Vale, un poco de calentamiento no vendrá mal. Lo podemos omitir. Y le podemos preguntar de dónde lo has sacado. ¿Militech? Ya que esto es clasificado. Tec militar. ¿De dónde lo has sacado? De T-Bag. Y nuestra chica le hizo algunos ajustes. ¿Por qué? ¿Se cree mejor que Militech? Nel, dijo que no era muy de su estilo. Ya lo verás. Ok. Bueno, no tenemos tiempo para esto, ¿vale? Pero bueno, está bien. Se puede hacer, cuando queramos, el pincho de entrenamiento de Militech. Ok. Ahora no, Jack, no puedo. Si eso, más tarde. Ah, sí, claro. Mañana, mañana. Gracioso. A ver, algún consejo de la pista. ¿Ojako te dio alguna pista o consejo para el trabajo? No soy tu madre. Te pago para que hagas un trabajo. Es fácil. Antes de ir a cienso. Mira, pues nada. Vamos a trabajar. ¿Se baja? Habrá que coger algún trabajo o algo. Sigue allá aquí. En el elevador. Por aquí. Aquí. Equipar dispositivos de combate. Asigno a una granada. Al espacio rápido correspondiente de tu inventario, para poder usarla con facilidad durante un combate. Ok. Tenemos granaditas ahí. Están ahí, equipadas ya, con el R1, ¿no? Yo creo. Sacar arma. Echarse. Ok. No sé esto cuando graban y nada. Guardar partida. Nueva partida. Aquí. Ok. Ahí ha grabado. Rescate. Muy bien. Treinta y tres minutitos, ¿vale? Yo creo que... Progreso multiplataforma y todo. Ok. Yo creo que está muy bien, ¿vale? Como primera toma de contacto y tal. Ya sabéis. Si queréis ahí que se siga con él, pues me lo dejáis en comentarios o con las visualizaciones. Si no tiene muchas visualizaciones, pues es tontería seguir con el juego, ¿vale? Aquí nos podemos echar. ¿Puedo salir, no? Lo que no tengo es... A ver. ¿Esto qué pasa? ¿Es robar o qué, tío? Está en rojo. No tengo ni idea. Cogerlo todo. No sé. Vale. No parece que haya más nada. Se ve un pimiento. Ok. Pues nada, Peñita. Lo vamos a ir dejando por aquí. ¿De acuerdo? Aquí en la misión esta de entrar al ascensor con Jackie. A menos que tenemos que poner alguna misioncilla o algo. ¿De acuerdo? A ver. Tenemos móvil. A ver. Mensajes. Contactos. Sí. Tenemos una especie de smartphone. ¿De acuerdo? Pues nada. Lo dicho. Un saludito para todos. Y espero que os haya gustado este primer contacto de Cyberpac. La verdad que tiene buena pinta. Ya veremos a ver las misiones y todo eso. Y el avance. Pero al principio bien. Venga. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Feliz viernes.